Anios soy yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidas a un nuevo video de chisma coreano con mi shiro de shiro no yume de que tras hermanas si ya vieron los nuevos regresos de esta semana hermanas agarrense las pelucas porque la temporada de verano del kpop uuuuy esta de que buenisima vamos a hablar de la maria guasa vamos a hablar de la sunmi vamos a hablar de lihiyori vamos a hablar de las blackpink hermanas harto chisme de mis comadres de blackpink porque record tras record tras record las señoras regresaron pateando traseros a toda munda dentro del mundo de la musica vamos a hablar tambien acerca del regreso de 17 tambien vamos a hablar acerca de los logros que ha tenido mi comadre par shinhei con su nueva pelicula que se acaba de estrenar alla en las coreas y al parecer le esta yendo muy bien asi que si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma quédense conmigo en este video no sin antes suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion y dicho esto comadres abrochense las pelucas abrochense los tacones y vamos a comenzar con la videa hermanas y vamos a comenzar con una noticia con una actualizacion y es que si recuerdan que por alla durante el mes de mayo uno de los integrantes de DAY6 a traves de la twitter hizo pues algunas revelaciones que le volaron la peluca al fandom porque el integrante yae o jay no se como se pronuncie le revelaba al fandom a traves de una serie de tweets de que basicamente su agencia pues no lo estaba apoyando en sus promociones y obviamente todo el fandom se le fue encima a yewapay entertainment que es la agencia que se encarga del manejo de DAY6 pero tambien a la agencia subsidiaria porque entre los integrantes de DAY6 y yewapay entertainment existe una agencia subsidiaria que se encarga del manejo de mis comadres de DAY6 pues resulta que todo este escandalo se originó porque la cuenta oficial de DAY6 habia reposteado una de las actividades de uno de los integrantes del grupo y entonces el integrante yae pues dijo a ver comadres que esta pasando porque todas las actividades en solitario de los demas integrantes si las promocionan desde las cuentas oficiales del grupo y las mias no a ver que esta pasando entonces la comadre emputadisima agarro la twitter y empezo a decir que pues basicamente la agencia no le da promoción a el como si se tratara de algo desventajoso como de que a el lo hacen un poquito al lado y de que a pesar de que habia estado platicando con su agencia acerca de sus actividades y acerca de sus promociones fuera de DAY6 pues como de que la agencia se hacia la loca y que hasta de hecho le estaban prohibiendo abrir su canal en la youtube y que el estuvo de que ruegue y ruegue la comadre yae se fue a despotricar en contra de la agencia y obviamente el fandom enardecido dijo a ver que esta pasando porque llegó a Pay into Jemen y porque la otra agencia no me los esta apoyando se hizo un pedo y luego recordemos que hace un par de semanas el grupo regreso con una cancion llamada zombie y que despues de algunas promociones llegó a Pay into Jemen habia informado que pues cancelada las promociones del grupo y que de hecho todo el grupo se iban a tomar un descanso se iban a centrar de que la salud mental de los integrantes porque aparentemente no estaban pasando por buenos momentos y que por el momento DAY6 de que en pausa esta semana a traves de las redes sociales de yae pues vuelve a surgir este tema polémico vuelve a surgir este pleito pero ahorita como de que ya para tranquilizar las aguas y es que resulta que este integrante de DAY6 dijo ay pues miren osea todo el pedo que se armó como se trato de una serie de confusiones de malentendidos entre mi agencia y yo cosas a las que no habiamos llegado a un acuerdo y que no se debieron de ventilar de manera publica este pedo se debio haber tratado en solitario en nosotras en secretas en amigas pero pues no a mi me gano el enojo y me fui a la twitter que ya todo estaba bien entre el y su agencia que ya habian llegado a un acuerdo que ya habian platicado acerca de lo que la comadre habia pues ventilado a traves de twitter y que todo se habia tratado de malentendidos como por ahi un poco de falta de comunicacion entre el y su agencia y que ya se habia resuelto que lamentaba que el fandom se hubiera enterado de todo esto que era un asunto que pues no debio trascender mas alla de las reuniones que ellos tenian ay hermanas y preparen las pelucas porque ya llego la temporada de verano en los regresos del mundo del kpop que emocion que emocion que emocion hermanas y la maria guasa la maria guasa ay nos regalo un rololon y nos regalo una video musical y nos hizo volar pelucas y nos da ganas de ponernos el tacon y salir a putear comadres porque ay su video musical para su tema de promoción llamado maria esta hermanas perro 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 mi comadre maria guasa sabe lo que queremos sabe como llegarnos la comadre yo no les habia querido decir nada de este regreso se habia estado anunciando desde hace casi un mes el regreso de mi comadre maria guasa rompio records y esta rompiendo con estereotipos alla en corea del sur ahorita les voy a explicar un poquito de eso pero hermanas a nivel fan y a nivel musical y a nivel me volo la peluca si me volo la peluca la comadre maria guasa maria guasa nos viene dando mucha vida desde que lanzo su cancion durante los primeros meses de 2020 que creo que fue tweet o algo asi mas o menos uy no hermanas y con este de maria ella sale empelucada entaconada en una bañera sale con una corona de clavos la comadre que yo digo cristo rey la letra de la cancion es otra cosa comadres porque habla acerca del amor propio habla desde una perspectiva de que oye porque estas haciendo tanto por los demas haz algo por ti tu te sientes bien con lo que estas haciendo pues deja la gente loca las viejas locas que estan hablando de ti y tu siéntete orgullosa de ti porque tu eres hermosa luego la comadre maria guasa en el showcase en la presentacion de este em lanzamiento que hizo hablo acerca de lo que significa este album para ella porque ademas es un album completo comadres y que ella participo en todo el proceso de produccion de composicion de escritura entonces la comadre estuvo muy empapada de todo este material lo que revelo ella es que lo principal son sus fans osea ella nos quiere dar pelucas a todas y entonces dijo yo necesito darle musica a mis fans a la gente que me esta apoyando cuando tengo ganas de tomarme un descanso o cuando me siento cansada me acuerdo de los fans y me acuerdo de la gente que me esta apoyando y agarro nuevamente los tacones me pongo la peluca y a chingarle nuevamente porque pues yo no voy a dejar de hacer musica nada mas y tambien revelo el detras de esta letra que justamente habla acerca de todo el amor propio que ella ha adquirido al paso de los años porque recordemos que mi comadre maria guasa no es una novata dentro del mundo de la kpop recordemos que ella viene de las de las mamamo y las mamamo ya tienen sus añitos en la industria ustedes diran porque esta vieja pendeja le esta diciendo maria guasa a guasa pero es que asi se llama en twitter maria guasa y ya miren en este canal bautizamos a guasa como maria guasa de aqui en adelante maria guasa es maria guasa y ahora con este con este tema llamado maria pues habla acerca de lo que ella sentia por alla de los 16 17 y de que cuando inicio en la industria del kpop cuando la gente la atacaba y la criticaba por su fisico y ella misma se decia no tranquila porque tu eres bella tu eres hermosa y si comadre mira aparte de hermosa y de bonita y de chingona eres talentosa eres perro ay no eres de estas mujeres coreanas que nos esta dando vida tu la shunga la hyona que tambien esta media dormida mi comadre la sunmi la teyong todas son mujeres empoderadas que nos dan vida cada que sacan un nuevo lanzamiento yo le ruego al dios para que no me caiga yo de los tacones oigan y ya hablando meramente de los logros que tuvo mi comadre maria huasa dentro de las listas musicales pues fue numero uno en 20 regiones del mundo a traves de itunes y por primera vez una solista coreana se coloca en el numero uno de la lista de albumes semanales en el itunes de las estados unidos entonces mi comadre llegandole a las gringas para que pues sepan del poder coreano tambien hay que hablar acerca de la aparicion especial que hicieron mis comadres de mamamo dentro del video musical de maria yo aventé hermanas el telefono porque dije ay cristo y otro que tambien promete mucho pero nada mas no vemos que pedo es wonju se acuerdan de wonju de monsta ex que despues de toda una serie de controversias alla en corea durante principios de este año y mas o menos hace dos meses anunció oficialmente su salida de monsta ex y luego firmó con una nueva agencia que es parte de la agencia a la que pertenecía el fandom muy contento porque aparentemente iba a estar colaborando con monsta ex pero pues todavía no se sabe wonju ha estado anunciando poquitas cosas algunos detalles acerca de su trabajo como solista y esta semana anunció por fin el nombre de su fandom que es winnie winnie pues nada nada mas anunció esto y otra cosa que no les había contado de wonju o no me acuerdo si ya se los conté pero ahorita que leí esto me acordé que hace un par de meses cuando anunció que se unía a una nueva agencia también anunció que se iba a estar uniendo a un sello discográfico de estados unidos llamado maverick management que esta agencia que esta discografía se encarga del manejo de artistas como pues britney spears y grandes figuras de la música de estados unidos oigan y otros que también están triunfanding mis comadres de 17 recordemos que también la semana pasada bueno si como semana y media mas o menos hubo un pedo porque se armó la rebambaramba se armó la jaladera de pelucas porque play the center chairman había anunciado por un momento olvidé el nombre de la agencia de 17 play the center chairman había anunciado que 17 no iba a estar promocionando dentro de music core uno de los programas musicales de es di epoch pues no sabemos a qué pero el fandom sacó teorías y que posiblemente se trataba a la relación nada favorable que existe entre ambishi y Vigito Entertainment, recordemos que Vigito Entertainment Ya compró gran parte de las acciones De Playdecent Entertainment, por lo tanto Los grupos de Playdecent Entertainment le pertenecen a Vigito Entertainment, agencia de BTS Y de TXT y de GFRIEND Bitch So, Seventeen hermanas Lograron vender más de un Millón de copias de su nuevo lanzamiento En esta primer semana De lanzamiento, el día 29 de junio, Han Tae-oh, que es uno De los charts que se encarga de medir Las ventas de los lanzamientos de Corea del Sur Informaba que el Séptimo mini álbum de Seventeen Había ya logrado vender más de Un millón de copias dentro de su primera Semana de lanzamiento, lo cual Los coloca en el Número 3 de los álbumes Más vendidos dentro de su primer semana De lanzamiento, únicamente Superado por mis comadres de BTS Seventeen se logran colar A esta lista que estaba dominada Nada más por BTS en los primeros Cuatro lugares, y pues Hermanas, muy bien por mis Comadres de Seventeen, porque Están dominando la escena, de hecho Seventeen, antes de su lanzamiento Durante la preventa de su lanzamiento Habían logrado vender ya casi El millón de copias, habían Estado talacheándole con las Con las preventas, y no es Para menos, comadres, este nuevo Lanzamiento de Seventeen, va a marcar Un antes y un después dentro de la carrera Del grupo, porque Pues pareciera que no, pero El hecho de estar gestionada por Big Hit Entertainment Y sus canales de distribución Si es una mayor ventaja Para Seventeen, y para todos los grupos De Playlist Entertainment, porque Pues al final de cuentas, Big Hit Entertainment Ya tiene canales de distribución A nivel internacional, es más fácil Las preventas, y Si lo hicieron a través de la plataforma De venta de Weverse, pues es más fácil Para los fans, a diferencia De agencias pequeñas De agencias que no cuentan con los canales De distribuciones con los que cuenta Big Hit Entertainment Oigan comadres, y si ustedes Son fans del K-Pop De la vieja escuela Recordarán a Lee Hiyori La reina del K-Pop Bueno, una de las reinas del K-Pop Porque, pues miren Rapidísimo Una lección de historia De K-Pop Dentro del K-Pop Hay dos reinas del K-Pop BoA De SMT Jamin Y Lee Hiyori Que pertenecía a un grupo musical Muy famoso Que se me olvidó su nombre Que se llamaban Uy Las Finn K.L Las Finn K.L Eran como las Blackpink Como las Twice Como las Girls Generation Como las 21 Pero de la primera generación Del K-Pop Fueron de los primeros grupos Femeninos En saltar a la fama Y de ahí salió Mi comadre Lee Hiyori Que se posicionó Como una de las solistas Mejor pagadas En la historia del K-Pop Y que hasta el momento Sigue teniendo El título De la reina del K-Pop Junto con mi comadre BoA Lee Hiyori Ya lleva un buen rato Eh Retirada del mundo De la música En los últimos años Ha sido más popular Por su participación En programas de variedades Y porque tuvo dos temporadas De un programa Llamado Lee Hiyori's Homestay O Que de hecho Está en la Netflix Tiene dos temporadas La primera temporada Es con Ayu Y la segunda temporada Que es mi favorita Es con Yuna De Girls Generation Recientemente Hizo un en vivo En el que habló Acerca de su vida Persona Y es que como a mi me gustó Mucho su programa De Hiyori's Homestay Pues todo mundo Estaba a la espera De una tercera temporada De este programa Que les digo Que está en Netflix Y pues nos golpeó El corazón Porque dijo Que seguramente Ya no va a haber Tercera temporada De Hiyori's Homestay Porque luego Porque luego de grabar La primera Y la segunda temporada Como de que todo mundo Ahora invade su privacidad Y como que todo el mundo Que va a la isla Yeju Cree que tiene el derecho De irse a tomar fotos Y de invadir su propiedad Y de O sea De que ya no dejan Tranquila mi comadre Que viva Allá en la isla Yeju Pasando a otro tema Comadres Mis hermanas De Blackpink Ay estas señoras No se por donde empezar Porque hay un titipuchal De información de ellas Vamos a irnos Super rápido Y muy general Pues resulta Que luego de que Lanzan su video musical Para How You Like That Que rápidamente Se hizo tendencia Que fue número uno Alrededor del mundo Tanto en lanzamientos De su canción Como en el video musical Pues rompió el record De llegar más rápido A los 150 millones De reproducciones Dentro de YouTube Y lo alcanzó En 3 días Y 11 horas Anteriormente Este record Lo tenía BTS Con su tema Boy With Loop Que lo había alcanzado En 5 días Y 4 horas Además de eso YouTube Y Variety Revelaron esta semana Que How You Like That Se convierte En el video musical Más visto Dentro de sus primeras 24 horas Con más de 86.3 millones De reproducciones En sus primeras 24 horas Lo que quiere decir Que mis comadres Se llevan el número uno Lo cual Pues es bueno Porque el fandom Estaba luchando Por conseguir Este record De hecho Blink Quería que este video musical Tuviera 100 millones De reproducciones Dentro de sus primeras 24 horas Lo cual aparentemente Si se había logrado Pero Según lo que informó YouTube Es que Lo que refleja El contador En tiempo real Dentro de YouTube No siempre Es la cantidad exacta En el pico Más alto De reproducciones Del video musical De Blackpink 1.66 millones De espectadores Era la cantidad Que estaba viendo La videa musical Pero hermanas Esto no queda aquí Porque además De ser oficial Por parte de YouTube Y por parte De Variety Record Guinness Ha nombrado A mis comadres Blackpink Con 5 nuevos records Que es El video musical Más visto Dentro de sus primeras 24 horas En YouTube El video Más visto Dentro de sus Primeras 24 horas Dentro de YouTube Son dos cosas Distintas Uno Es el video Más visto Y dos Es el video Musical Más visto Luego También tiene El record De ser el video Musical De K-Pop Más visto Dentro de sus Primeras 24 horas Y luego También tiene El record De Tener Más tiempo O sea De que más gente Lo estuviera viendo Al mismo tiempo Lo que les dije Del 1.66 millones De gentes Mis comadres De Blackpink 5 records Nuevos Tienen Dentro del libro De records Mundiales De Guinness Con este nuevo Lanzamiento Que es How you like that Yo Nada más Te digo YG Entertainment Donde nos quedes mal Con el otro lanzamiento Y con el álbum Uy Te vamos a ir A arrancar la peluca Porque no sabes O sea Todos estos números De mis comadres De Blackpink Te están demostrando Que debes de promocionarlas Más Que ahí está Y que no merecen Estar en el sótano Año y medio Esperando un lanzamiento ¿Qué te pasa vieja loca? Ahora pasando a otro tema Comadres Y ya es el último Porque este video Ya se hizo de que larguísimo La nueva película De Jo Ah-In Y de Park Shin-hei Pues hermanas Ya se estrenó Allí en Corea del Sur Y el consejo de cine coreano Reveló que Alive Que es el nombre De esta película Logró más de un millón De espectadores Dentro de su primer Fin de semana de estreno ¿Y por qué es tan importante esto? Porque recordemos Que todos los cines Y todos los teatros De Corea del Sur Pues estaban cerrados Por el tema de La Maldita Y entonces Esta es la primer película Después de La Maldita Que logra Esta cantidad de espectadores Y no es para menos Porque ambos actores Pues tienen mucho prestigio Allí en Corea del Sur Mi comadre Park Shin-hei Es una de las más Perruchas actrices De Corea Y es una de las más populares Esta película Además también Tiene mucho que ver Con lo que se está viviendo Alrededor del mundo Con el tema de La Maldita Porque habla Acerca de zombies De una virus De una enfermedad Que se regó por el mundo Y entonces Pues mis comadres Tienen que sobrevivir Felicidades a mi comadre Park Shin-hei Porque últimamente La hemos visto Muy desaparecida ¿Saben qué? Se me olvidó hablarles Vieja pendeja Hoy no Se me olvidó hablarles De mi comadre Sun-Mi Ahorita vamos a hablar de ellas No me importa que este video Dure una hora Y pues bueno Eso es en cuanto a La nueva película De mi comadre Park Shin-hei La verdad es que no sé No esté en Netflix Pero no sé si Estén otras plataformas Dentro de internet Por ahí Es cuestión de que ustedes Se pongan de qué A buscarla Y ahora sí Ya para terminar Y no sé por qué Se me olvidó esto Pero de ella Teníamos que hablar Desde el inicio Mi comadre Sun-Mi El fracaso De mi comadre Sun-Mi Y ustedes dirán Vieja loca ¿Qué te pasa? Como que fracasada Mi comadre no es Ninguna fracasada No comadres Pero mi comadre Sun-Mi Hablo recientemente De cuando debutó Como solista Y de el fracaso Que ella piensa Que tuvo Al inicio Vamos a hablar de todo Resulta que Se acaba de estrenar El video musical Para el nuevo tema De promoción De mi comadre Sun-Mi Poro 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 para pipam La canción Hermanas Es una joya Es como todo Lo que lanza Sun-Mi Desde Gashimna Desde Siren Desde Heroine Hermanas Esta nueva canción Me dio todo Lo que no me dio La 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 Ay hermanas No saben Que canción o no El video musical Es muy al estilo De Sun-Mi No hay como que Algo que nos vuele La peluca totalmente Creo que El único video Que me ha volado La peluca de Sun-Mi Ha sido Gashimna Y fue más Por la coreografía Pero La verdad es que La canción Es de estas canciones De verano Que no te vas a poder Sacar de la cabeza Tiene coreografía Muy fácil Tiene perruches Tiene todo el estilo De Sun-Mi Ay no hermanas Y luego tiene un movimiento Que es así Y de que Tras Gashimna Corazón Gashimna Corazón Recordemos que este Era el de Gashimna Porque ella hacía de que Pum Paz 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 Entonces Mi comadre Lanza esta nueva canción Que está perrísima Que si ustedes no la han ido a escuchar No sé que están haciendo Mi comadre Sun-Mi Hizo un showcase En el que habló acerca De este nuevo lanzamiento Y en el que también habló acerca De su pasado Y aquí es donde les digo Que la comadre Pues dice Según ella Que al principio Cuando debutó Como solista Pues ella sintió Que estaba fracasando Y es que recordemos Que luego de su salida De Wonder Girls Mi comadre Se tomó un tiempo Y debutó Como solista Pero No tenía el renombre Que está teniendo Ahorita No era No era la Sun-Mi De ahorita O sea Ahorita Sun-Mi Es Sun-Mi Y es una de las reinas Del K-Pop Es una de las reinas Solistas Que miren Vende harto Mi comadre Pero Al inicio Cuando debutó Como solista Pues no le fue tan bien Y si es cierto Comadres En las listas musicales A Sun-Mi No le iba tan bien Y a nivel de popularidad Pues era famosa Pero era famosa Dentro de Corea del Sur Era famosa Dentro Del fandom De Wonder Girls Que la seguía apoyando Y dentro de los fans De la segunda generación Porque recordemos Que Sun-Mi Pues es de la segunda generación Ahorita en la tercera generación Es que agarró fuerza A mi comadre Y se empoderó Y la está rompiendo durísimo Pues si dijo Que la había pasado Un poquito mal No, no, no Señora Tu inicio fue bueno Pero es que Te esperaba lo mejor Comadre O sea No queremos Volver a escuchar Que tu digas Que tu inicio Fue un fracaso Comadre Porque ¿Dónde está Esa mujer empoderada? Ya te dimos La peluca de oro Y el tacón de oro Entonces Aquí fracasadas Nadie Porque así Hayas tenido Un fan Tu eres Sun-Mi También le preguntaron Por ahí Que siente Pues ahora En esta temporada De verano Que tiene competencia Y que su canción Va a entrar a competir Con la canción De Mariahuaza Con la Shunga Y con otras Artistas femeninas Ella dijo ¿Saben qué? Yo A mi de competencia No me digan nada Porque yo no lanzo Mi música Para competir Con nadie Yo la lanzo Para mis fans Para sentirme bien Y al contrario Que haya más mujeres Dominando la escena musical De verano En el K-Pop Es una bendición Eso quiere decir Que el poder femenino Se está apoderando De la música Dentro del K-Pop Y pues nada Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Yo sé Yo sé Que este video Se hizo muy largo Pero teníamos Bastante chisma pendiente Quería hablar De todas mis comadres Y de como me han volado La peluca Con estos nuevos lanzamientos Desde las Blackpink La Mariahuaza La Sun-Mi Entonces Pues espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Nos vemos En el próximo video De Chisma Coreano Porque también va a estar Buenísimo Les voy a hablar De dos programas Que estoy viendo En la Netflix Recuerden que yo soy